Unidades de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia lograron la captura por orden judicial de un hombre de 45 años de edad que abusaba sexualmente de su hijastra de 14 años. Esto ocurrió en el corregimiento de Puente Sogamoso, jurisdicción del municipio de Puerto Wilches. En el corregimiento de Puente Sogamoso, del municipio de Puerto Wilches, se logra la captura de una persona de 45 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta persona se aprovechaba de su calidad de padrastro de esta menor para acceder sexualmente hacia ella. Aquí hay un mensaje, primero para que tengamos muy en cuenta nosotros como padres de familia en compañía de quien dejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Persona que fue colocada a disposición de la autoridad competente y le delitaron medidas de aseguramiento en centro carcelario. El coronel Luis Alejandro Cubillos hizo el llamado a los padres de familia a prestar atención al comportamiento y relacionamiento de los menores de edad para evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad. El mensaje de este caso es primero que nosotros como padres de familia tengamos en cuenta con quien interactúan nuestros niños, niñas y adolescentes, con quien se hablan a través de las redes sociales y con quien dejamos al cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, nosotros como adultos. Este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal abusivo en concurso con acto sexual con menor de 14 años.